La tierra de tu piso es como es tu mar Este que me odia junto a ti La noche más oscura que en el piso Yo pienso que la vida va a estar volar Pues todo en realidad es como es tú Cantando de tu mano, que fácil es la vida Cantando de tu mano, que todo se verá Cantando de tu mano, que fácil es la vida Cantando de tu mano, que todo se verá Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué los hombres lloran Yo solo en este mundo tengo miedo Y el día en que tú no regreses más Trabando de tu mano, que fácil es la vida Trabando de tu mano, que tú no sirve Trabando de tu mano, que fácil es la vida Trabando de tu mano, que tú no sirve 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 Trabando de tu mano, que tú no sirve